Y esta Jota, otra vez. El de la izquierda. Esa, la pila para... A la izquierda. Mira, más arriba, ¿Ves la que está rota la pared? Hay un huequito para la mano perfecto. ¡Ole! ¡Que rico, papá! ¿Pensás? Usa la pared. Las piedras de la pared. Pon el pie ahí. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ah! ¡Suba las putas piernas, coño! ¿Te quieres esperar? Me duelen los antebrazos, ¿sabes? A mí viene a la cabeza, David. Diego está mosqueado. Espérate un momento. Voy a descansar bien. Yo subo. Yo termino subiendo. No, señores, voy a terminar subiendo. Este tontanque aquí ya, ¿sí? ¡Origo! ¡Mira, aquí va el chosito, jodido! ¡Pam, pam, pam! ¡Tanana! 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 ¡Pam, pam, pam! Aquí vemos a un Pokémon... ¡Perdón! ¡Colgado! ¡Perdón! 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 Aquí vemos al Pokémon Pre-Snorlac. Lo que era antes. Ahora... ¿Pero qué estás hablando tú, polla? A ver, enfócate a ti con todos los gordos que estás, joder puta, parece que te has comido de ti de antes, ¿eh? Eh, yo polvo de mierda, ¿a dónde vas? Quédate, cojo y te reviento, si tú no puedes ni escalar, yo polvo, no llegaste ni aquí, ¿a dónde vas? Joder puta. Hice aquí algo fresco. Es un side-up. Es un side-up escalador. Un side-up legendario, tal. Sí, sí. Y la intentamos, si no, ya para abajo ya. Tienes que subir. ¿Qué vas a dar ahí, Jota? Sí, subele ya, eh. Todo duele un poco, ¿sabes? Es que ya, la mano ya no agarra igual, ¿sabes? Pues nada, esto... Aquí es chino, ¿no? Sí. Es el circo sin pidea, que le envuelve a todo. Con el canto de Jota va a saltar el... Cupi Rai, ¿sabes? Jajaja. Porque canta... No, yo soy el del circo del sol, muy gallo. Soy el negro del sol. Sabes que vas a hacer en YouTube, ¿no? Y esto tiene 23, 22... ¿Qué edad tienes tú, Jota? 15. Sí. ¿15 qué? En los juegos, ¿no? En los juegos, ¿no? ¿En los juegos? En los juegos, sí. En los juegos. Venga, última ya. ¿Estás bien, muy gallo? Sí, sí, sí. Ahí vi que... A ver, mamá. Yo escuché, pum. Miré y te vi el suelo. Vamos, Jota. Vamos, Jota. Eso te queda... Pensaría, pero es que tienes el acuerdo, Marcito. Vamos, Jotilla. ¿Y qué? Sí. Para que después digan... Que Jota nos calaba. Mire... Lo que escala Jot. Besa la reunión. Mi niña. ¡Cuánto te quiero! Ahora suéltate, Jota. Ahora baja, Jota. Vámonos. Sí, ya. Vámonos. Sí, ya. Bájalo. Te lo agarraba. ¿Va a bajar, Jota? Estoy aquí suelto, ¿sabes? Nada más que era para no destacarme de la piedra, ¿sabes? Pues bueno, esto es un pequeño vídeo de Jota subiendo. ¿Quién diría que Jota iba a escalarse, eh? Todavía la gente no se lo cree. No, ya. Aquí hay pruebas ya, Jota. Que la sigue y la consiga. ¿Eh? Que la sigue y la consiga. ¿Eh? Que la sigue y la consiga. Yo para esta me pegué... 6 meses en sacármela. Jota despierte, Jota. Pero me pesaban 90 kilos antes, ¿eh? Sí. Jota despierte. ¿Eh? ¿Me vas a enseñar el culo a temblor? Venga. No.